¡Suscríbete! 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 tu buena tenés buena suerte para decirlo así rapidito que pasa si yo esta personita hace el sorteo en un video va a haber un video solo basado en eso y lo que yo hago es le digo chicos pongo los nombres de ustedes ya van a estar preparados y cada vez si ustedes si ustedes tienen un 30% pongo tres veces su nombre más uno que ya es su nombre sería que uno ya tienen puesto como su nombre concha del loro marsupial bueno mientras que me muero les voy contando ponle vos pusiste tres comentarios en distintos videos sería tener un 30% sería pones tres veces tu nombre en el sorteo más cuatro que es una que ya está si te suscribes ya está tu nombre lo único que me pones en los comentarios Julián ya me suscribí este es mi nombre yo te verifico y sé que pusiste tu nombre y ahí te daría un 15% un 5 para tu nombre inicial y un 10 para tu nombre pero el siguiente sería ¿qué pasa? ¿qué pasa? que vos hizo oh de Greg Julián hizo un super sorteo de no sé cuántos cosas había 10 o 20 vamos a ver había 30 ganadores 50 ganadores 100 ganadores vamos a decir no hay 100 pero vamos a decir 100 ¿qué pasa con esos 100 ganadores? que hay 10 millones de personas yo lo digo 10 millones de personas 100 ganadores que no eran 100 eran menos pero ¿qué pasa? hay una posibilidad en 10 millones de ganar no, una posibilidad en 8 millones pero yo es un sorteo que gana una persona en 100 personas pero no todas participan porque yo veo uh este no estuvo activo no tiene ningún porcentaje de ganar ¿no entiendes? yo veo que nunca diste ni un mísero like no diste ni un comentario no te imaginas de que vas a ganar tenés que suscribirte siempre dar comentarios y cosas así bueno ganamos una partidita bien ¿entienden? sería que si vos querés realmente tener una skin eh quedé como mejor si vos realmente querés conseguir una skin tenés que obedecerme que yo realmente no miento cuando digo la verdad eso era todo pero otro cuando yo digo un hashtag es un 10% más del comentario sería un 20% bueno si ahora yo digo hashtag de greve si vos ponés hashtag de greve por la skin o hashtag skin de greve o hashtag de greve como una de las dos como quieras si vos ponés una de esas dos formas tenés un 20% si y nunca lo digo en medio del video siempre siempre lo digo al final para que la gente que realmente se queda lo escuche pero si ya dije todo ahora esto vos querés poner en los comentarios te querés suscribir skin de greve es fácil antes de que no me digan culo yo llegamos a los 100% y la skin de greve pasó hace un año no 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 tenemos que llegar antes de que pase el tiempo sería dale solo eso o sea que si ustedes chicos quieren ganarse una skin no importa que sea la de de greve o una de 1200 pavos o una de 800 pavos solo tienen que suscribirse el 3 de de febrero comenzaré con los directos porque me fui de viaje ahora estoy en rosario cuando vuelva empezaríamos con los directos diarios porque los hago diario y si no hago dos en un día por la suerte que me paso otro día pero estoy muy pero bastante a tope con estos videos que son así como ahora que son muchos videos en celular me gusta eso porque porque se nota que hay bastante más dinam dinam aparte de que no puedo grabar en play aprovecho y grabo en en la play espero en el celu será que por lo menos valoren eso lo mato mierda voy a haber sido ese porque como no mato a nadie bueno no importa como no había matado a nadie podía hacer ese tranquilamente pero lo maté porque chicos 7 minutos 40 acá yo ya terminé lo que quería decir porque Julián tus comentarios escribe porque si realmente es una skin gratis que vas a conseguir y si llegamos antes de fin de año si que no va a pasar pero hay 200 suscriptores 200 antes de fin de año 200 antes de fin de año sorteo dos o tres skin de dos mil pavos no una de dos mil una de mil quinientos no una de dos mil una de doscientos y otra ochocientos tres skins donaría a fin de año si llegamos a 200 suscriptores que no creo pero si por la veo que si ustedes se le va a la mente y llegamos genial y si vamos en julio esta es otra cosa pero estoy dando cosas que yo dije cosas que nada que ver pero miren si vamos en julio me escuchan bien porque después no van a entender bien lo que digo si llegamos en julio si julio a 150 likes 150 subs 150 creo mucho para julio bueno gracias bastante para mí pero 150 en julio que va a valer la panera con lo que voy a decir se va a hacer una skin de 200 pavos y una skin de 1200 de 1500 pavos sería una dorada y una épica sería que es bastante plata y un baile de 500 pavos aparte de todo eso no es muchísimo 7 pilula pinza completo si o un pase de batalla ahí voy viendo pero tenemos que llegar por supuesto antes y como digo si llegamos se puede hacer todo y y eso sería eso sería la mayoría de lo que yo quería decir si ustedes después me quieren decir de julian si llegamos a tantos suscriptores en tanto tiempo cuando le accedamos a 200 en julio harías un super sorteo si por supuesto me dicen ustedes en los comentarios las 0 1 que hagas de esto y me muestran ese de eso que quieren que haga y yo lo voy a hacer dependencia y apoyo de ustedes detrás por supuesto naturalmente sería eso lo que quería decir o sea que chicos ustedes quieren seguir viendo este videíto de Mar del Mystery sigan viéndolo mientras yo frotándome las manos para saber si ustedes realmente pueden llegar a esos perlindos pero muy lindos 100 suscriptores ya nos faltan solo 19 no es mucho no es poco pero son 19 tienen que ponerle pila pata y todo pero ya tengo muchísima pero muchísima confianza en ustedes que no me creen créanme por favor porque mi canal es mucho de confianza si no me creen vas a estar perdido el otro de mi canal pero bueno ahí agarre dos speed ¿cierto? o sí chicos y después de esta grande presentación de decir que sobre las kinder la única forma y el único requisito fundamental ¿cómo puedo hacer más requisitos? para en cualquier video Julián su soncapo Julián su soncapo su soncapo su soncapo así con eso basta pero lo mejor es suscribirse porque si vos te suscribís llegamos más rápido a más suscriptores pero bueno ahí cada uno yo les dejo a cada uno que decidan si realmente me quieren ayudar porque no es lo mismo ir a suscribirse a un canal de mil suscriptores vamos a ir parnos 10 millones para no decir de grex mil suscriptores y a su sorteo de una skin de mil pavos que no creo si me hacia algunos mandemelo de 800 pavos o 2000 pavos mil una oportunidad en mil yo estoy haciendo la skin de grex en 100 personas 99 porque yo soy uno y menos mis abuelos y padres que ellos serían 80 personas o sea que entre 80 personas más o menos no es mucho pedir pero tampoco poco pero yo no sé si ustedes realmente pueden conseguir eh yo sé que ustedes lo van a conseguir pero es que sé que vos lo puedes conseguir pero no sé si esa otra persona que está viendo si lo puede conseguir si esa otra persona dice yo no le voy a ayudar en nada a este mundo sucio rata de mierda pero sé que vos vos que me estás escuchando puedes difundir y decirle a tus amigos suscríbete al canal y Julián porque eso es otra cosa si hay una persona que dice Julián yo soy Martín vengo de parte de Mateo Mateo tiene doble oportunidad y Martín también entonces si gana Martín Mateo dice me la podés dar a mí yo te dije yo te dije lo del sorteo o le decís decíle a él que venís de parte mía entonces qué pasa si toca Martín se la gana el otro pero por lo menos hay ganas vos y gano yo crezco yo y ganas vos y tenés muchísimo más porcentaje de ganar vos qué cosa una super skin de The Grefg que creo que va a ser una de las mejores skin que yo mismo la estoy esperando y yo me la quiero comprar pero si llegamos a esa meta no me la voy a poder comprar pero voy a hacer ese sacrificio de que se la puedas comprar vos te las puedas dar a tu hermano a tu tío a tu primo a cualquier persona que vos quieras que que esa persona tenerla sería cada persona elige como quiere conseguirla así conseguirle conseguirla así nomás conseguirla de esa forma que vos decís ya me suscribí puedes agarrarte el celular de tu papá de tu mamá de tu tío no pero mi tío chicos esperen pero este es el proceso toma puto vea no le puedes dar el celular de mi abuelo y le hice suscribir a un amigo que dos veces no te cuento un amigo tenía cinco suscriptores en dos días 22 con 20 por ahí amigos no pero diez amigos les dije por favor a este un canal que no activa la campanita si no querés pero por lo menos le haces a él orgullosamente de que tiene más suscriptores entienden chicos bueno le agarras el celular de tu abuelo de tu abuela me presta un ratito tu celular quiero ver algo si te dice que no voy a agarrarle a tu papá de tu tío por favor quiero ver algo de tu abuelo si no tiene bueno agarras vas te suscribís pero no activas la campanita y pones en un comentario así rápido jola estoy teniendo el celular de mi abuelo pero me llamó tal entonces vos en vez de que tu abuelo gane vas a ganar vos y que pasa no te no activa la campanita pero que pasa a tu abuelo no le llega nada ninguna notificación de que yo estoy en video porque si vos no miraste más de cinco videos míos en el celular de tu abuelo no te va a llegar pero si vos no activaste la campanita si vos no activaste la campanita lo único no le va a llegar nada y eso va a ser de que yo crezca y que vos crezcas en poder ganar la skin de The Grey pero ahí cada uno elige o sea que chicos acá les dejo ya dejo el videito porque voy a grabar distintos videos de Fortnite si encuentro y si veo dale chicos espero que ustedes decidan lo mejor me encantaría llegar a los insuscriptores porque es algo que yo comencé en YouTube hace tres meses cuatro meses y les dejo ochenta suscriptores y es algo que realmente me gusta bastante ser YouTube ser YouTuber chicos acá los dejaría el videito suscríbanse den like compartan este que nada pero crean videito que a expandirse chicos a sus amigos si no tienen play mejor para ustedes porque si ganan ellos para vos oye si me das tus y suscribirse y nada más bueno chicos saludos para la fría que Dios los cuide y los bendiga y chao chao 식 chino 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 Gracias.